La prensa internacional y nacional viene preguntándose recurrentemente si los actos de protesta que vienen ocurriendo en nuestros países vecinos, llámese Bolivia, Ecuador, Chile, y el mismo Colombia, se podrían reproducir en el Perú. La prensa internacional es un análisis, y es más, expositores internacionales han dicho en CAE que no habría ningún problema. Yo creo que están pensando solamente en un ambiente limeño. Ellos hablan de una focalización de protestas sociales, de conflictos en provincias que no tendrían ninguna trascendencia en la capital. Porque en estos temas, la situación álgida es cuando llegan a la capital los problemas. Pero si entramos a un detalle sobre la conflictividad en todo el Perú, y mire información oficial que corresponde a la Defensoría del Pueblo que hace reportes mensuales, el último reporte nos indica que no hay provincia del Perú sin conflicto social. Y bastarían los conflictos que existen en Ancas, que es la zona de más alta conflictividad y en estado de crisis, o en Junín, o en Arequipa, donde ya hay manifestaciones por el tema de Tía María, que impliquen cierre de carreteras que podrían reproducir un gran conflicto con réplica en Lima. Entonces el análisis no debe ser capitalismo y los grupos de movilización en Lima que son escasos, sino lo que podrían producir en paralización del país todo aquello que significa cierre de carreteras en los cuales el Estado a través del Ministerio del Interior ha sido bastante débil. Por eso creo que hay que ver una evaluación mucho más detallada que aquella que hace solamente una visión capitalina. La visión nacional es importante y su efecto en Lima mucho más importante y que sí lo existe.